¡Vamos! ¡Vamos! Amor y todo lo que es que está En la vida como tantos Así que tragará la tierra Con la risa para que la Que va a saber hasta que voy a la guerra Y verás las ciudades muertas Verás la vergüenza urbana Verás los muertos de canto Prefiero un muertos de canto Y que sigan este medio Paga toda tu sangre Y que sigan este medio Y que sigan este medio En la vida como tantos Así que tragará la tierra Con la risa para que va Verás la vergüenza urbana Verás los muertos de canto Y que sigan este medio Y que sigan este medio Y que sigan este medio Con la risa de canto